¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo canal chavales Hoy vamos a traer un vídeo muy 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 diferente Como ya sabéis yo nunca solo trae estos vídeos Pero hoy quería traer este vídeo ya que hoy no hay tema de actualización de Fortnite Como ya sabéis Fortnite ha puesto un twist de que no va a haber actualización Así que hoy os traigo un vídeo reaccionando a uno de los mejores jugadores actualmente Que yo he visto, que llevo siguiendo días, que llevo siguiendo Así que vamos a reaccionar a sus jugadas, a su edición Y nada la verdad es que he estado viendo vídeos durante todos estos días de este chaval Y la verdad es que el chaval es colombiano y actualmente vive en Canadá Mucha gente sabe que los servidores están más cerca y tal Como ya sabéis y nada así que vamos a empezar y espero que os guste esta nueva serie Y si veo que este vídeo reacción llega a 50 likes máximo Haré más reaccionando a otros vídeos de este chaval Así que sin más relación empezamos con el vídeo Así que vamos a ir reaccionando poco a poco a su jugada y a su edición Vamos para allá Como vemos por aquí el mismo va poniendo que gracias al apoyo de la gente Y nada igualmente en la descripción del vídeo estará su canal Yo lo estaré dejando Y vamos a ver su jugada Sinceramente edita como una bestia te lo juro Juegan los servidores de costa este La verdad es que yo me he quedado muy sorprendido al ver jugar este chaval Mirar que AIN tiene JET va diciendo los errores que va teniendo cada día Y los que va mejorando también Mirarlo, mirarlo Es que es una pasada Una pasada Lo que más me gusta de él es el tema de la edición De que se lo toma con tranquilidad Pero eso sí, edita a una velocidad que Que mucha gente no edita actualmente Pero mirar lo que hace Mirar lo que hace Es una bestia Ninguna bala Ninguna bala falló Así que como vemos Él va poniendo Que pone que cada día practicando Eso sí, os comento Él fue de 8 horas diarias Hay que decir que Le ha llevado un montón de tiempo Para Para tener esta calidad que tiene este chaval La verdad Yo como os digo Yo me he quedado asombrado al verlo jugar Llevo siguiendo un montón de días Y lo he visto en directo también Y Es un chaval que tiene Pocos suscriptores Pero muy buenos seguidores Fieles Por lo que he visto Pero mirar, mirar Mirar este tipo de edición Mirar, mirar Es una pasada Y como trampear la gente con facilidad Como les edita Como se escapa Es que Yo sinceramente No puedo hacer eso Y más Jugando con teclado Pero bueno Sabemos que la gente de teclado Tiene ventaja Pero Muy poca gente Edita de esta manera Como edita este chaval Muy poca gente Mirar, mirar, mirar Trampeado Y como os digo Gente Si yo veo que este vídeo Os gusta Recibe una cantidad de likes Yo Seguiré subiendo Vídeos Así Incluso Sensibilidades En más reacciones Y por cierto Como ven aquí Pone que estuvo Clasificado Para la WorldCat Pero no pudo ser Porque en el último momento Perdió Unos puntos de clasificación Y Y nada Este chaval Tiene 16 años Digo ya Tiene 16 años Y Juega Una pasada Una pasada Y Perdonadme Que me estese En la video Reacción Sonándome Pero es que Estaba un poco malo Cuando justamente Lo estaba grabando Es que mirar En cuanto ya tiene Una edición Ya está haciendo Otra Sabes Es que ya Tiene Mirar Mirar No termina una Y ya tiene otra Es que Es imposible Bueno Empecé Todo es posible Empecé Empecé Todo es posible Pero En play Ya sabemos Que Es un poco Imposible Evitar Así Esa velocidad Como evita El A no ser Que tengas Un mando De scud Como vemos Si lo queréis Seguir Yo como os digo Si lo quieren seguir Yo lo estaré Dejando En la descripción Del Del video Estaré Dejando Su Su canal Para que Para que lo sigan Y se suscriban Al canal La verdad Es que El chaval Juega Muy bien Y es muy buena Persona Por lo que He visto Durante estos días Y Montos de amables Chicos Si lo quieren seguir Mirar 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 Esto Mirar Esto Mirar Esto Lo que Yo me quedo Loco Este tipo De edición Mirar Le ha puesto Una pared Y una rampa A la vez Y una rampa Y una rampa A la vez Mirar Mirar Hasta el mismo Se queda sorprendido De las jugadas Que hace Mirar Esto Mirar Esto Es que es una locura Una locura Una maldita locura Habéis visto Esta edición Mirar 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 Eso Mirar Eso Es que Es que Es una pasada Una Pasada Yo Yo sinceramente A ver Yo no me voy a atrever A decir Que tiene el nivel De muchos jugadores Profesionales Que conocemos Pero tampoco Me quiero Permitir decir Este chaval Tiene Una calidad Impresionante Como otros jugadores De competitivo Y conocido Y streamer Yo lo diría Que Que ese chaval Incluso Tiene hasta Hasta más Hasta más calidad Que muchos jugadores Actualmente Y streamer Y la verdad Que me parece Que pena Que no se pudo Clasificar Para la WorldCat Porque si no hubiera Dado Mucho que decir El chaval Este Rampeado Bueno Malvore Estaba tocado Que velocidad Tiene de edición El chaval Este Como si nada Edita Mirad Mirad Es que Que no puede ser Ojalá Yo pudiese editar Así A esa velocidad Con el mando En el PC Mirad Eso El otro Se está intentando Escapar De la trampa Mirad Mirad Esos Trampeados Es una pasada Una locura Una locura Una locura El chaval está jugando A un pin Normalito Está afuera A 27 De pin Y a 160 Y a 160 A 160 FPS Mirad 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 Pero mirad Mirad Que hasta Me he mareado Me he mareado Me he mareado Me he mareado Y se burla Y se burla de ellos Y todo Montón de bueno El chaval Montón de bueno La verdad Como os digo Y como os digo Chavales Pues Si os gusta más videitos Así pues Hacedmelo saber En los comentarios En las cajitas De comentarios Y si sois nuevos Suscribiros al canal Dejar un pedazo De like Y compartir Este tipo de videos Llegamos Como os dije En el principio Del video Si llegamos A 50 likes Subiré más videos Reacciones Estaré reaccionando A jugadas de Fortnite Como ya sabéis Que estaba un poquillo De moda Pues Y nada Espero que os haya gustado Si es así Dejar un pedazo De like Si yo no Suscribo al canal Y nos vemos En un próximo video Adiós